Bueno, mirá, a mí como abogado me tocó ir a ver una vez el concurso de un club. Y ese club estaba destrozado. Y en ese mismo momento había elecciones por ese club. Salgo del juzgado y veo que había como 100 candidatos. Y yo dije, ¿cómo puede ser este club, que es uno de los grandes? Está destrozado y todos quieren ser presidentes. Después me enteré que el club valía mucho, y además de valer mucho, tener activos. Iba a ser rescatado y iba a recibir dinero. Y además ellos especulaban con que cuando entra ese dinero de la deuda, poder dársela a los acreedores y a ver un retorno. Feo y sucio. Feo y sucio como los libertarios. Entonces, ¿cuál es el país que estos muchachos quieren, justamente, cuyo dinero es excremento, como dijo Milley? Sí. Es un país de 3.761.264 kilómetros cuadrados. Es un país, llega a ser el séptimo del mundo. Es un país que tiene, voy a ser muy rápido, te pido disculpas, ¿no? Pero quiero que razonemos esto. Es un país que tiene riquezas alimenticias con pesca, ganadería y agricultura. Es nuestro país, nuestra Argentina, como le decimos nosotros. No la Argentina, como dicen estas piltrafas. Que tiene un pueblo trabajador y luchador de 46.044.703 habitantes, según el censo del 2022. Que tiene reservas de agua en los glaciares, en los grandes ríos de la Mesopotamia y otros ríos de estas distintas regiones argentinas. En las cumbres de los majestuosos Andes. Es que tiene una plataforma continental de 6.581.500 kilómetros cuadrados. Que tiene riquezas minerales, no solamente gas y petróleo, donde destaca Vaca Muerta. Sino también, y ni hablar de lo que quieren explotar los ingleses en nuestra cuenca occidental Malvinas, a lo que nosotros nos oponemos. Sino que además tiene oro, plata, plomo, hierro, zinc, litio. Tiene una cantidad impresionante de riquezas. Y ese es el festín que ya quiso comerse Macri y sus aliados de la oligarquía. Y que quiere dar a sus aliados de grupos económicos mi ley. Entonces este no es un país de mierda. Al contrario, es un país rico. Rico en gente, en compatriotas y rico en recursos. Por eso, a mí, ¿sabes lo que me pasa? Y con eso termino y no sé si a vos te pasa. Cuando dicen a las Malvinas, a esas islitas. Y yo le digo, miren que los ingleses se vienen de 12.000 kilómetros para explotar la riqueza de ahí. Nosotros estamos a 350 kilómetros. Ellos se vienen de 12.000 kilómetros. Nadie se viene a poner plata a 12.000 kilómetros de donde vos estás si no hay riqueza. ¿No, compañero? Sí. Alguien dijo, va, el señor Mauricio Macri dijo, en su momento, cuando no era nada, era un empresario o el hijo de, trabajaba de hijo de, digamos, en ese momento, año 97, que no entendía la cuestión de soberanía. ¿Para qué queremos las Malvinas si van a ser otra pérdida más, un déficit más? Entonces, mi razonamiento frente a esa frase fue, pero este hombre, como si es un empresario, como empresario es un idiota. Porque, precisamente, si la soberanía está en Malvinas, la cantidad de negocios que se pueden hacer con la agricultura, con la pesca, con el turismo, infinidad de negocios. Y es la puerta a la Antártida. Y la puerta a la Antártida. Y la puerta a la Antártida. Creo que, alguna vez, le preguntaron a aquel farandulero millonario griego, Aristóteles Onassis, ¿cuál es su secreto para hacer negocios? Le preguntaron. Y el tipo le responde al periodista, ¿ves ese árbol? Ah, sí, sí, lo veo. Bueno, yo lo vi primero. Escúchame, ¿están las Malvinas ahí? ¿Están las Malvinas? ¿Son fuente de riqueza? Es cuestión de pensar un poquito y armar el negocio. ¿Y qué dice mi ley sobre las Malvinas? Empezó diciendo que hubo una guerra, repitiendo lo que había dicho Boris Johnson, ¿te acordás? Ya no hay nada que hacer porque hubo una guerra. Bueno, repite las palabras del primer ministro británico. Repite las palabras del enemigo. ¿Y qué fue después lo que dijo? Porque esto es una palabra de él, ¿eh? Dijo, hay que tener en cuenta a los isleños. Escúchame, primero son argentinos por nacimiento. Primero son, exacto, por la resolución 2065 y la 1514, y otras más. Pero además, si, quiero ser rápido, ¿no? ¿Cómo se llama? Ellos son o argentinos según nuestro derecho o se consideran colonos británicos. Pero no son un pueblo... Si vos decís que es un pueblo con autodeterminación, o los hablás como si fueran así, estás tomando el argumento de los ingleses. Y peor... No es un pueblo originario. Esa es la cuestión. Exacto. Fue implantado después de la usurpación. Encima hay un acto de usurpación. Por lo tanto, tampoco la solución Hong Kong, que es un arrendamiento, que es una mentira, que él mete para patear el asunto porque no le importa. Y lo que quiere, dicho por su supuesta canciller, Diana Mondino, es que los ingleses puedan explotar tranquilamente la riqueza, como hacían los pro-cambiemos cuando hicieron el acuerdo forado y duncan. Y probablemente ellos se llevarán un buen porcentaje de eso. Obvio. Y, bueno, eso quería... Un buen porcentaje. Quería decir por qué no los queremos, ¿viste? Vos podés ser conservador, liberal, podés ser del campo nacional y popular como nosotros. Traidor, no. Porque base es el país. Los traidores son lo peor. Los ingleses los cuelgan a los traidores. Mejor que lo recuerden ellos. Sí. Y con respecto al tema de lo que decíamos, noticia de esta semana, ¿no? Hito científico. Porque la gente se olvidó de la pandemia. No hay que olvidarse de la pandemia. Todavía sigue dando vueltas por el mundo y por nuestro país. Pero el hito científico de que se presentó la vacuna Arbac Cecilia Grierson, que es una vacuna 100% desarrollada en nuestro país, por científicos de nuestro país, del CONICET, y también del ámbito privado, de un laboratorio, y llevarán adelante todas las fases de investigación y ya hay producidas más de un millón de dosis y van a servir como refuerzos. Y es importante recalcar esto, que ya hay una vacuna argentina que se va a producir, inclusive se va a exportar. Y recordarle a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan que el dato fehaciente de la pandemia es que el 90% de los fallecidos por COVID en nuestro país y en todo el mundo es porque las personas no se inmunizaron nunca o no recibieron un refuerzo a tiempo. Sobre todo los fallecidos a partir de que empezó a haber vacunación. Vamos a aclarar el concepto. A partir de que comenzó la vacunación, el 90% de los fallecidos es porque no se aplicaron vacunas o no se dieron los refuerzos en el momento que tenían que dárselo. Entonces, de paso, el avisito. Mayores de 50 años, dos dosis por año. Menores de 50, que sean sanos, que no tengan ningún problema de salud, una vez al año. Respeten eso, por favor, porque la pandemia está, digamos, contenida, que está, por el momento, no aparenta, a pesar de que aparecen nuevas variantes del virus, no aparentan ser más patogénicas, más contagiosas o que produzcan otro tipo de problemas. Probablemente va a pasar lo que pasó con todas las pandemias. En algún momento, la enfermedad dejó de producir una cantidad de muertos. Pasará a ser una enfermedad infecciosa más. Bueno, tenemos que protegernos, tener en cuenta esto, apostar a la vida y recordar quién apostó a la vida en nuestro país. ¿Que hubo problemas económicos? Sí, sí, de hecho sí, en todo el mundo los hubo. Porque en todo el mundo hubo que aplicar cuarentena. Así que, en todos lados hubo problemas. De hecho, está el concepto de que si la salud del planeta o de un país no está bien, el resto de sus actividades tampoco está bien. Sean económicas, sean políticas, sean sociales. Entonces, a seguir vacunándose, no hace mucho, un mes atrás, aproximadamente 40 días, tanto mi señora como yo hemos recibido a la sexta dos. Sí, yo también me la di, y mi hijo y mi esposa. Perfecto. Nos la dimos. Perfecto, hay que seguir porque esto tiene lo suyo. Probablemente llegue una situación en que haya vacunas con mayor capacidad de inmunización. Además, se están desarrollando vacunas, creo que ya lo comenté acá alguna vez, pero se están desarrollando vacunas para ser inhaladas, como un spray nasal. En estos momentos están en la fase de experimentación en animales. Y se piensa que con esas vacunas, además de lograr una buena inmunidad en la vía aérea superior, como llamamos nosotros, nariz, faringe, etcétera, esa inmunidad también se traslade al resto del organismo para estar plenamente protegido. Y bueno, y el espacio se va porque va a venir la compañera, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Beloni. Y quería unos poquitos conceptos, ¿no? Unos poquitos conceptos sobre Ciudad de Buenos Aires. Se habla tanto de cambio, porque a mí a veces me parece que me parecen conceptos de esas iglesias evangélicas. Cambio, cambio, y no hay contenido, no hay contenido. Bueno, si se quiere cambio, ¿por qué hace 16 años que gobierna el PRO la ciudad? ¿En qué cambió la ciudad? Cambió para mal, no cambió para bien. Son 16 años en que no se construyó ni un milímetro de subte en la ciudad. Solo se terminó lo que había iniciado el gobierno de Aníbal Ibarra. Y para terminarlo, yo creo que, sobre todo la línea H, para terminarla, yo creo que esa obra puede entrar en el libro Guinness de los Récords, por lo que tardaron en hacerlo. Algo que ya estaba prácticamente hecho y que tenían que terminarla, nada más. No existe ciudad grande en el mundo que no tenga una buena red de transporte público masivo, en la cual el subterráneo es fundamental y su entrelazamiento con los ferrocarriles que van a los suburbios, las líneas de ómnibus, y de esa forma lo que pasa en las grandes ciudades, donde hay una buena red de subterráneos, es que no están saturadas de vehículos. Y la persona que trabaja con un vehículo puede hacerlo con más facilidad, porque no hay el concepto de una persona en un auto yendo al trabajo. Es preferible que maneje otro. Realmente eso está muy bien pensado. Se construyeron 400 kilómetros de ciclovías en la ciudad. ¿Para qué? ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto cerco mediático que hay? ¿No? No sé, creo que hubo 50 millones de dólares que fueron para el canal de la Nación más. 50 millones de dólares, es flor de cerco hacer con eso, ¿eh? Sí, sí, porque quién investiga cuánto costó eso. Pero además hay algo más grave, hay algo más grave, Héctor. Desde hace 16 años sistemáticamente, todos los años se disminuye el presupuesto de salud y educación en la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo más grave de todo. Así que tenemos que pensar bien, ¿eh? Por más que no te guste, a lo mejor no te gusta Santoro, no te gusta el peronismo, pero decime una cosa, ¿hasta cuándo vas a seguir, querido amigo o amiga porteño o porteña, hasta cuándo vas a seguir sosteniendo esto por una cuestión de antiperonismo o antinacional y popular, o de pensar que estás en un nivel económico, social más elevado que el resto, y resulta que vivís de tu trabajo, no vivís de rentas, vivís de tu trabajo. ¿Hasta cuándo vas a seguir sosteniendo esto que, inclusive, no te permite tener un buen acceso a la costa del río? No tenemos un buen acceso a la costa del río. Yo, las veces que he ido, por ejemplo, acá nomás, cruzando el charco, Montevideo, avenidas, kilómetros y kilómetros de avenida y lugares, la ciudad está mirando al río. Acá le damos la espalda al río. Es algo ridículo. Y siguió, y se profundizó eso. Entonces, por ejemplo, algo... ¿Vos qué querés decir que esto es una especie de cueva de contrabandistas que nunca cambió? Y, sí, perfecto, está bien, exactamente. Eso es lo que era durante el virreinato. Y bueno, y seguimos. Bueno, alguna vez vos te complicaste por el paseo del bajo. Son lavadores... Me gustó el paseo del bajo. Ahora son lavadores de dinero. Claro, o construir, construir y cambiar la fisonomía de la ciudad. Construir para que algunos tengan propiedades y las escondan. Que hagan pasillos de aire para que la gente, que hayan fuentes importantes y lugares verdes para que se baje la temperatura. La ciudad es una de las ciudades del mundo que tiene menos metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Es el gran problema de la ciudad. Y bueno, y aparte todos los códigos urbanísticos se fueron al diablo en esta gestión. Y para colmo viene como candidato a un señor que en Vicente López hizo lo mismo. También los códigos urbanísticos... Mirá, venían para acá y decían... Ponían una... Decían a Santoro y ponían, detrás del toro está, no sé, Cristina, no, a propósito. Y yo digo, detrás de Macri está el otro Macri. Que Alibaba era alumno de él. Era alumno y era un alumno regular. Porque él ya... Yo no entiendo como un tipo como Macri puede hablar de cultura del trabajo. Es lo más perverso que he visto. Bueno, además de la perversión cuando omitieron la identificación de nuestro compañero cuando entregaban en Foradoy y Duncan en Atlántico Sur. Eso sí que fue bien perverso. Es ridículo. Y me quedo con una reflexión que sí, hoy... A veces por el humor se puede decir muchísimas cosas. Y una frase de Woody Allen. Una frase de Woody Allen, mi admirado Woody Allen. La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil. Mientras que al revés es imposible. Acá hay varios criollos que han hablado sobre eso. Empezando por Jauretche, pero... Por supuesto, por supuesto. Ahora vamos a hablar con Beloni, de nuestra compañera militante del Grupo Por Soberanía. ¿Ya está? Hola. Ah, bueno, con la hermana, con Victoria Oneto. ¿Qué tal, Victoria? Estamos al aire, bueno. Sí, sí, bienvenida al grupo... Perdón, a Rebeldes por Malvinas, que es el programa donde se expresa el Grupo Por Soberanía. Y venimos peleando ya de hace años, primero con el macrismo y ahora con la entrega de Malvinas y nuestros recursos. Y el abandono, abandono de nuestra cultura que propone Micael. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme y por esta charla. Estamos acá en Vicente López, en el cierre de listas de nuestro candidato, Lucas Bullanosky, por Unión por la Patria. Bueno, yo soy vecina de Vicente López y como bien les contó mi hermana, María, soy subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires, junto con Axel Isiló, con Florencia Saint-Tut en el Instituto Cultural. Y bueno, fundamental, ¿no? El triunfo de nuestro gobernador, con su reelección, esta locomotora que significa la provincia de Buenos Aires, para colocarnos en la posibilidad de un balotage, con Sergio Massa a la cabeza, para que el 19 de noviembre un gobierno nacional y popular siga gobernando la Argentina. Porque bueno, claramente las dos opciones que tenemos ahora son, bueno, por un lado, las políticas negacionistas, las políticas que justamente promueven la cultura del individualismo, de la meritocracia, del sálvesse quien pueda, que niega justamente nuestros muertos de Madrinas, que niega nuestra soberanía de Madrinas, que niega nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, detenidos, que quieren volver a instaurar la cultura del individualismo, de la amnesia colectiva, del negacionismo, de volver a poner en mesa algo que parecía ya saldado en la sociedad, que tiene que ver con los derechos humanos, con nuestra memoria, con nuestra identidad, ¿no? Tener un candidato que quiere venir a romper todo, con la motosierra, que dice que fue una guerra, que hubieron dos demonios y que cometieron excesos, bueno, a esos candidatos neoliberales, ultraliberales, desde Unión por la Patria, le contestamos con, no, no hubieron excesos, no fue una guerra, fue un genocidio de Estado, fue terrorismo de Estado, aquellos que quieren entregar las Malvinas, decimos, no, las Malvinas son argentinas, fueron, son y serán argentinas, y bueno, necesitamos el triunfo rotundo de Axel en la provincia, para garantizar justamente la entrada de los Tashi, que bueno, Sergio Massa, con esta fuerza que viene demostrando en esta campaña, sea nuestro próximo presidente, para garantizar, por sobre todas las cosas, nuestra soberanía, no solamente de Malvinas, nuestra soberanía cultural, nuestra identidad cultural, y la verdad que hay dos modelos, no muy grandes, no hay una grieta ahora, ahora hay un cráter, yo digo, aquellos que defendemos la democracia, en el marco de los 40 años de democracia, que defendemos a nuestros series de Malvinas, que defendemos nuestra cultura, que sabemos todo lo que falta, y que queremos seguir trabajando para conquistar derechos, para ampliar derechos, a aquellos que están en contra del Estado, que proponen un narco capitalismo, en donde el Estado no exista, donde el Estado no garantice derechos, donde todo pase en manos de los privados, escuchamos a un candidato que ayer dice, que los repariles tienen que ser privatizados, que las Malvinas, bueno, no son argentinas, es una locura estar viviendo lo que estamos viviendo, pero bueno, en estas horas que nos quedan para las elecciones, mi mensaje es seguir militando, voto a voto, vecino por vecino, amigo por amigo, amiga, parientes, hermanos, hijos, porque bueno, es fundamental, lo que va a pasar este domingo, porque se define el futuro, nada más ni nada menos, de nuestro país. Sin duda alguna, acá no tenemos ningún plurito, lo dijimos de entrada, somos del campo nacional y popular, y de Unión por la Patria, obviamente por la soberanía política, cultural y económica, y sería una maravilla, y espero que sea así, que este no vecino de Buenos Aires, no pueda volver a Vicente López, porque ahí haya un intendente de los nuestros, o sea, que se quede como vecino, dije ok, en Cava, en vez de estar en Vicente López, si querés hablarnos de las candidaturas en Vicente López, te escuchamos. No, bueno, acá tenemos a nuestro candidato, que es Lucas Goyanovsky, que representa la Unión por la Patria, la verdad, es fundamental hacer una buena elección, porque yo soy de las convencidas que Vicente López se puede ganar, porque necesitamos crear una Vicente López más humana, que no tenga que ver con los negociados inmobiliarios, que hable de cultura, que hable de derechos humanos, en donde cada vecino y vecina se sienta orgulloso de salir a la plaza, llevar a sus hijos o a sus hijas al colegio, donde haya una educación pública presente, donde haya una salud pública presente, y bueno, eso sin duda lo garantizamos los que somos del Cente Nacional y Popular. con respecto a lo que vos mencionaste, bueno, estos candidatos que, de acuerdo a la condición o al interés político, se disfrazan de vecinos de, ya lo hemos visto con Vidal en la provincia, que en su Twitter ponía orgullosamente bonaerense, y dejó el sillón, nunca lo ocupó, porque nunca estuvo en la plata en el despacho, porque gobernaba desde Buenos Aires, en el capital, desde Cava, cuando no fue más gobernadora, borró el orgullosamente bonaerense, bonaerense, ¿no? Entonces, yo soy orgullosamente bonaerense, vivo en la provincia de Buenos Aires, en Vicente López, hace más de 17 años, crío mi hija acá, y estoy una convencida que es un distrito, que hay que dar la pelea, porque se puede ganar, y con Lucas vamos a dar vuelta la elección, y va a estar nuestro intendente, acá en Vicente López. Perfecto, y tiene todo nuestro apoyo. Bueno, compañeros, los tengo que dejar, porque estoy acá en medio de la plaza, y vine a darles un saludito, como siempre, a ustedes, que le ponen el amor, la pasión, la vocación, que son los héroes, también, que llevamos adelante la bandera de la soberanía de las Malvinas, hoy y siempre. Y además, no lo hacemos como veteranos de guerra, nada más, sino que lo hacemos como pueblo argentino, por eso tenemos a tu hermana con nosotros, a Laura María, exacto, la tenemos con nosotros, porque no somos una organización cerrada de veteranos de guerra, está el movimiento de mujeres, trabajadores, militantes, como debe ser, porque la causa Malvinas es de todo nuestro pueblo, y la queremos oír a... Te mandamos un abrazo. Un beso enorme a todo, al GPS, Grupo por Soberanía, la línea fundadora, las Malvinas son argentinas. Un beso enorme. Le paso con María. Dale. Beso grande. Gracias. Hola. Hola María, acá está Florencio, está Gabriela, si querés hablar con ellos. Sí, claro, por supuesto. Te escuchamos. Bueno, nada, que estamos acá, en Vicente López, en el cierre de campaña, con toda la lista, el candidato a intendente, Luca Boyanowski, no sé qué habló Victoria, qué habló, nosotros le decimos Vic. No, no sé, describió la situación, nos explicó cuáles son algunos de los ejes políticos para Vicente López, no sé si vos querés hablar un poco de calidad de vida, del tema del espacio verde, Vicente López, si lo van a mejorar para que la gente viva mejor. Claro. La propuesta, bueno, no por la parte, que por supuesto es la contrapartida de Macrismo, de Jorge Macri, que fue el intendente hasta ahora, que va por intendente por capital, digamos, pero la contrapartida en todos los, en todas las áreas, en el área que más escandalosamente están haciendo negocios, que nosotros estamos, que también tenemos como eje, es en la cuestión inmobiliaria, o sea, cómo se construye ilegalmente en los espacios estatales, públicos, y sí, las plazas son una de las víctimas de esas políticas. Pues tenemos políticas de todo, ¿no?, de salud, de trabajo, de todo, de economía, de cuestión social, las agrupaciones que trabajamos acá en Vicente López, en principio, que somos muchos, hay muchas agrupaciones, que es la lista de Unión por la Patria, en donde GTS, Línea Fundadora, Grupo Por Soberanía, es la primera vez que puede competir con un cargo electoral, porque el tema madrina... Felicitaciones, compañera. Felicitaciones, también. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias, David. Yo quería comentar que estaba precisamente diciendo, antes de que hablara Vicky, hablaras vos, precisamente que lo que no ha respetado el PRO son los códigos urbanísticos, se ha construido de cualquier forma para hacer negocio, y ese es el tinte de la cuestión, y ese es el gran problema con el que nos enfrentamos todos, porque nos afecta la calidad de vida a todos. Sí, sí, bueno, no es curioso que sea Jorge Macri candidato por Cambiemos, o por yo les digo el PRO, en lo que capital también es un problema fantoso, ¿no?, con la privatización de cosas al vigitero, con todo el paseo de la canera del aeroparque vendida a los privados, digamos, y además la construcción después desde la genera Paz hacia Vicente López, lo mismo, o sea, toda la costa que antes era un parque público y que era de libre acceso para cualquiera, ahora está enrejado controlado por el gobierno de Vicente López, con el signo político que sabemos, y con una impronta de negocio. Y aparte de eso, sí, 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 además yo le comentaba Héctor hace un rato que la ciudad de Buenos Aires, sí me imagino que en Vicente López debe estar pasando el mismo fenómeno, es una de las ciudades del mundo con menos metros cuadrados de espacio verde por habitante. No recuerdo ahora la cifra exacta, y en Vicente López debe estar pasando exactamente lo mismo en estos momentos. Sí, Vicente López además tiene una tradición de votar a la derecha, de votar al conservadurismo y eso. En Vicente López no gana que la libertad gana el pro. Sí. Pero de todas maneras, claro, porque es el fuerte de la familia Macri que retiene esta intendencia, ¿no? y como retiene en el gobierno de la ciudad, sí. Y a lo que iba yo que siempre trato de hablar de lo que más sé de la cuestión de salud, ¿no? hay un candidato que está proponiendo que la salud pública sea privada a contramano de a donde va a ir el mundo en los próximos años. Ya se han aprobado a nivel de Naciones Unidas se ha aprobado la que por ejemplo los estados tienen que invertir más en salud pública. ¿Por qué? Precisamente porque lo que hay que evitar es que haya una nueva pandemia. O sea, el objetivo clarísimo que sacó a la luz la Organización Mundial de la Salud es que la última pandemia la del COVID-19 haya sido la última pandemia en la historia de la humanidad y hay recursos para hacerlo pero una de las cuestiones fundamentales para que eso se logre es que los estados inviertan más en salud y se hagan cargo mayoritariamente del manejo de la salud en cada uno de sus países telefónico para Estados Unidos esto también ¿no? También ingresó Hipólito Yrigoyen de La Plata que estamos con la elección de La Plata y quería decirle a Hipólito que estamos con María Laura Beloni que es nuestra candidata a concejal por Vicente López ese reducto del macrismo y ahora quería hablar Gabriela de San Pedro ¿querías hablar? Sí una pequeña cuestión que también tiene que ver con la salud con la salud emocional con la salud ambiental cuando uno piensa en el código urbanístico cuando uno piensa en la organización de los espacios vivibles para las personas y para la comunidad en general no solo está pensando en que hay necesidad de viviendas y cómo se reparte el espacio sino cómo se reparte el espacio para el ambiente sustentable cómo también esa arista que tanto preocupa a la humanidad y que tiene que ver con las enfermedades y que tiene que ver con lo emocional es el cuidado del ambiente el cuidado del planeta el cuidado de los recursos Laura María queríamos Belón y queríamos escuchar tus palabras para el electorado de para nuestros compatriotas en general y para el electorado de Vicente López ya que le vamos a dar entrada ahora luego a Hipólito y Ligoyen ¿qué le decís a nuestros compatriotas con vistas a estas elecciones del domingo? Bueno es digamos es muy importante nosotros acá en el acto fue muy lindo porque pasaron los shingles los shingles que están haciendo que son muy lindos que levantan mucho el ánimo fue un cierre de campaña muy emotivo muy nos dio mucha fuerza y en Vicente López pasan cosas escandalosas voy a ver ¿puedo dar un ejemplo corto? Sí, sí por supuesto bueno allá en el paseo del río en donde del lado de Capital Macri ¿se acuerdan que hizo las playas secas? Ah y las famosas playas pintadas eso fue en Capital pero el paseo de Vicente López cuando se cruza la General Paz en ese paseo que antes era hermoso y que podía entrar libremente ahora hay rejas y controla la policía controla no sé si una policía o la prefectura no estoy segura controla el ingreso y el egreso hay puertas entrejadas y bueno gente que entra a pie y la gente que entra en aula Creo que es la policía urbanística Puede ser claro Puede ser Son empleados de la municipalidad igual que hacen acá en Cava Claro exacto está bien sí, sí, sí que no tienen armas pero que funcionan como como policía sí bueno entonces la vez pasada que nosotros después hicimos una acción política en contra de esto bueno la vez pasada cuando los autos entraban preguntaban si llevan alcohol o no ¿no? en el baúl pero llevan las heladeritas con alcohol o no a la gente de clase alta o sea que entra con una camioneta nueva la dejan entrar con alfón la gente que entra con los compañeros que entran o los vecinos que entran con un auto viejo no los dejan entrar primero que los paran los revisan les abren el capó como si estuvieran pasando una frontera y bueno digamos entonces esas son las prácticas que son escandalosas que bueno los vecinos las personas que son los que creen en un modelo individualista ¿puedo decir una grosería? ¿puedo? sí, claro bueno que cagan más alto que el culo porque no es que acá son todos millonarios Vicente López es grande Vicente López la parte americana divide la parte rica de la parte obrera la parte más para la parte de San Martín es la parte obrera sin embargo el PRO también votan al PRO entonces lo que podemos decir es eso que no es una cosa fanática del terrorismo sino que nosotros nuestra convicción de personas de militantes de personas de personas que que nos gusta vivir entre otras personas en lo colectivo y no en lo individual bueno esa es la razón por la que nos tienen que votar porque no te escuchamos esa es la razón digo en cualquier momento frente a alguna situación como la que vos estás contando si se les da canilla libre vuelve el voto canillado bueno ellos lo proponen sin duda alguna yo nuestra candidata Laura María Beloni así que por un Vicente López para todos los vecinos realmente para todos los vecinos y todas las vecinas y que se acabe esta república oligárquica discriminatoria que es justo lo que vos estás mostrando que es la que siempre han este impuesto los macristas y la familia así que muchas gracias por acompañarnos Laura María y te mandamos un abrazo grande compañera gracias a ustedes compañeros un beso enorme y el domingo la damos vuelta obvio que si mucha merda para el domingo bueno acá viene para todos nosotros porque la verdad estamos con Hipólito Yrigoyen que la tiene lunga contra Garro no sabés lo podrío que estoy yo como ciudadano de Buenos Aires que en mi teléfono fijo me llame Garro yo digo ¿para qué carajo me llamás hermano? yo vivo en Buenos Aires pero vos sabés que me pasa todo el tiempo está muy muy agarrado Garro está muy 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 agarrado no sé agarro 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 sí ¿qué me podés decir Hipólito al respecto? ¿cómo está el tema en La Plata? hola eh buenas noches bueno ante todo ante todo muy pero muy buenas tardes a vos Héctor a María que la estaba escuchando a Gabriela que también escuché la intervención y por supuesto a todos los oyentes que están del otro lado siempre siempre es un placer hablar con ustedes siempre es es muy grato que nos inviten a participar la verdad que bueno por suerte hemos llegado a este final de campaña estoy con poca voz venimos de acto tras acto bueno todos venimos con semanas muy convulsionadas por suerte y digo gracias a Dios porque bueno de alguna manera se empezó a mover la militancia creo yo creo que de las últimas semanas de Sergio Massa fundamentalmente después de de lo que fue el cimbronazo de las elecciones me parece que hubo de alguna manera una basada de línea en general y también una toma de conciencia del peligro que estamos viviendo todos que todavía obviamente no estamos al margen de que suceda nada grave y hablo de gravedad porque estoy absolutamente seguro y convencido de que no estamos discutiendo proyectos de país no estamos discutiendo de política estamos discutiendo de más cosas que tienen que ver con la razón con la razón con el sentido común con la moralidad con con cuestiones que nosotros por ahí pensábamos que ya no no teníamos que volver a discutir ¿no? como son nada más ni nada menos que los 40 años del retorno a la democracia si las Malvinas Argentinas son argentinas o no si los 30 mil compañeros y compañeras detenidas desaparecidas fueron así o fue una guerra como intentan volver a instalar entonces cuando te llevan todo el tiempo al absurdo entendemos que estos 40 años de democracia que hemos logrado construir con muchísimo esfuerzo vuelven a estar en peligro y acá en la ciudad de La Plata no es no es la excepción por supuesto que Julio Garro expresa lo peor del maquinismo lo peor del neoliberalismo y lo peor de la tradición también porque hoy con las con las encuestas arriba de la mesa no tienen ningún ninguna timidez en saltar del saltar el charquito como quien dice y pedirle a sus a sus votantes que corten boletas que lo voten a Milley y que lo voten a él en la ciudad hay hay spot que ya lanzaron digamos desde el municipio gente del entorno de Julio Garro pidiendo como sabe que la candidatura tanto de Patricia Ulrich como de Kundetti van en detrimento van en caída libre entonces ante ese temor piden que voten al candidato libertario y en la ciudad a Julio Garro entonces bueno ahí vemos justamente la falta de convicción vemos el querer seguir agarrado no a un proyecto que en teoría ellos deberían expresar sino más bien a un sillón más bien a una condición y bueno en estos ocho años de ciudad de La Plata nosotros hemos visto lo peor lo peor de la política lo peor de la derecha sin ningún lugar a duda han tratado de replicar un poco lo que ha hecho Horacio Rodríguez Larreta en Capital Federal pero siendo el patio trasero de la capital me parece que lo que se hizo aún en la ciudad de La Plata es peor peor que es lo que se puede haber hecho en Capital Federal en la ciudad de La Plata hace ocho años que está absolutamente destinada al abandono no hay ningún tipo de proyección de ciudad futuro recordemos que es la capital de la provincia de Buenos Aires es la segunda ciudad en importancia en cuanto a cantidad de habitantes después de la matanza y no tiene ningún proyecto ningún plan estratégico como para urbanizar este crecimiento demográfico que la ciudad ha venido teniendo ha crecido los asentamientos en zonas de barrios populares sin ningún tipo de regulación sin ningún tipo de contingencia por parte del municipio ya sea de tendido de cloaca tendido de agua potable de red eléctrica ningún tipo de urbanización es posible en el medio del desastre que está haciendo Julio Garro que solamente se ha dedicado en los últimos años a pintar cordones amarillos a poner los palitos esos como pone Horacio Rodríguez Larreta ayer tuvo el tupé no sé si bueno si tuvieron la posibilidad de vivenciar un poco el debate que se hizo acá en la ciudad ayer tuvo el tupé de adjudicar la inundación a un problema estrictamente del peronismo cuando sabemos que la ciudad tiene un problema con respecto a bueno a su propia conformación a la superficie y a la cercanía que tenemos con el río de la plata pero se olvida de que hace poquitas semanas una semana después de la votación la ciudad de la plata quedó abajo del agua después de 8 años de su intendencia entonces la caladurez jugar con la gente que falleció en aquella enorme catástrofe del 2003 en la ciudad de la plata donde obviamente todos los padecimos todos los vivimos me parece que hacer política con ese tipo de bajezas demuestra la calidad de persona que es porque no solo creo que sea un mal intendente que eso está absolutamente comprobado sino también creo que es una mala persona bueno yo creo que hacer política con los muertos es propio del PRO acá ganaron la ciudad con eso decírtelo precisamente todo el tiempo con los muertos si lo intentaron hacer con la pandemia todo el tiempo todo el tiempo a ver si hay cuestiones políticas en las cuales hay que buscar responsabilidad recordemos que el macrismo llegó a Capital Federal cuando se lo sacó Aníbal Ibarra por el desastre de Cromañón yo obviamente que soy un convencido de aquellos que creen que no pueda haber una responsabilidad no voy a salir ahora de abogado de Aníbal Ibarra ni mucho menos pero nosotros tenemos que saber que se remonta el origen del macrismo a esa destitución que existió con Alíban Ibarra esas destituciones que la derecha logra llevar a cabo con tanta facilidad recordemos que igual te digo una cosa en este programa estamos en contacto con los grupos de sobrevivientes de Cromañón y a ellos que son las víctimas les tenemos un especial respeto ahora lo que nunca quedó claro es la famosa masacre del 11 y menos que menos después el subsiguiente accidente que hubo que le costó la vida a tres personas donde quedó claro que eso estaba armado o sea no y lo de Eddie Monta el incendio sin dubó esos depósitos que bancan bueno con respecto a eso Julio Garro acaba de perdón te digo una cosita soy Florece Morales ¿cómo estás vos sabés que hubo muchísimas tragedias en el mundo similares a las de Cromañón en muchas ciudades sea Estados Unidos Brasil Europa ocurrieron cosas así en discotecas nunca jamás fue destituido un intendente o alcalde de esas ciudades por eso me parece lo hicieron a propósito yo creo creería que sí se hizo lo mismo con la tragedia de Once no no yo no creo que Cromañón haya sido a propósito ya leemos un poco entre compañeros yo específicamente me dediqué a leer algunos antecedentes y lamentablemente es un estrago doloso generado por el empresario de allí ahora yo no me refiero me refiero a la destitución no bueno ahí está la destitución fue a propósito hay diversos eso sin duda porque bueno ahí hubo una traición del segundo de Ibarra pero de todas maneras hay una responsabilidad política nosotros estamos relacionados con la gente de Cromañón y tenemos que reconocer que hay distintos tipos de razones no hay una responsabilidad jurídica pero hay una responsabilidad política ahora cuando te hacen te arman los desastres porque ya agarraron para ese lado como fue el tema de Once donde nunca está claro como fue el tema de los de los frenos sino que dicen que sí funcionaban y fueron sobre otros temas del ferrocarril no sobre el tema de la tragedia e inclusive lamentablemente como hace Píparo las Vic o Bloomberg toman eso para expresar lo peor de ellos y conseguir poder ¿no? entonces es muy carroñero pero eso lo sabemos yo con respecto a lo de Once fundamentalmente y con respecto a lo de Arian Monta y no tengo ninguna duda de que fueron tragedias hechas a dede sin importarles absolutamente nada de cuántos muertos tendría que haber para hacerle pagar el costo político a alguien en el caso de Arian Monta y no para hacer pagar un costo político sino para hacer desaparecer lo que ellos necesitaban hacer desaparecer le salió mal porque se embolsó el aire caliente y como el lugar era de barracas bastante digamos viejo tiró abajo esa pared y mató a la gente y ahí saltó que no había inspección de los temas que a propósito no se inspeccionaba pero claro con esta injusticia que tenemos somos gente de derechos por decir de alguna manera porque en este país no sé si hay derechos lo sabemos bien y no me quería olvidar de los 43 compatriotas servidores públicos muertos por la falta de mantenimiento adecuado de Lara San Juan con esto cierro Héctor con respecto al tema de la plata después la pregunta que usted quiera no, no, por favor a Julio Garro se le borraron sin querer los últimos dos años de gestión los últimos dos años en donde él tenía que demostrar qué fue lo que hizo recordemos que que se lo denunció por no ejecutar el presupuesto de salud por no ejecutar el presupuesto de educación Ciudad de la Plata que gasta gran parte de los ingresos de todo el municipio en cómo arrojar la basura en dónde arrojar la basura un gran negocio además de todos los negocios inmobiliarios que se han ido se han ido suscitando en nuestra ciudad y han dejado al resto de los vecinos y vecinas a la buena de la buena del señor como quien se dice pudiendo urbanizar la gente de la manera que pueda a mí me tocó ayer estar en un barrio en un barrio popular en un barrio ahí de los hornos en donde de alguna manera el estado provincial estuve con el Ministerio de Desarrollo está haciendo lo imposible para tratar de generar algún tipo de urbanización porque justamente el municipio no sólo que no le ayuda con el desarrollo de la urbanización sino que solamente intentó el desalojo de ese barrio popular que se llama Las Palmeras en donde vive gente de trabajo en donde vive gente recordemos que la gente no tiene lugar no tiene tierras en donde en donde poder asentarse en donde puede en donde poder construir su no sólo su casa sino su vida su vida familiar la verdad que el crecimiento poblacional de la ciudad de La Plata en los últimos años ha sido más que importante y la ciudad no lo ha ayudado en absoluto estos últimos ocho años han sido ocho años de abandono a nosotros nos gustaría aclararle a los oyentes que vos vas de candidato a concejal ¿no? creo no te cuento Héctor fui precandidato a concejal que era por en patria salió segunda salió en segundo lugar así que lo que sí bueno obviamente estamos acompañando al candidato que ganó las elecciones dentro de lo que es Unión por la Patria al compañero Julio Alac Julio Alac compañero actual ministro de justicia y derechos humanos de la provincia de Buenos Aires un gran ministro una persona que supo ser intendente de la ciudad de la ciudad de La Plata por cuatro por cuatro mandatos consecutivos un intendente que logró gran parte de la transformación de la ciudad de La Plata y en donde hoy depositamos todas las confianzas para que él pueda volver a tomar los destinos de la ciudad y pueda volver a poner a la ciudad en el lugar que se merece La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires y no solo La Plata sino como región capital nosotros siempre decimos que originariamente para los que están escuchando y no son oriundos de esta zona La Plata Berizo y Ensenada era un solo municipio y cuando entendieron que el peronismo era muy importante en esta sección regional intentaron intentaron dividirlo y así fue que se conformó Ensenada y Berizo así que se dividió lo que era La Plata en tres ciudades diferentes recordemos que gran parte de lo que fue la movilización del 17 de octubre de 1945 nació en el famoso kilómetro cero de Berizo bueno nada lo mismo que se ha intentado hacer durante muchísimo tiempo con La Matanza intentar dividir intentar fraccionarla también se ha intentado hacer con la provincia de Buenos Aires pero bueno hoy la idea es que Julio Alac gane la intendencia en la ciudad de La Plata y volver a retomar ese proyecto de región capital que une nada más ni nada menos que a las tres ciudades Ensenada Berizo y La Plata con un puerto también que le podría dar salida a toda la producción frutuartícola de la ciudad de La Plata recordemos que también está en proyecto de Canal Magdalena por el cual hemos militado muchísimo de lo que estamos acá presente tanto vos Héctor como Gabriela también que la escucho bueno nada son cosas que me parece que necesitamos que se den necesitamos un triunfo este domingo 22 para poder volver a desarrollar la ciudad la provincia y el país que seamos todos y todas sin duda alguna gracias por tu esfuerzo con la garganta además ojo que del lado de mi ley viene no solamente el secesionismo y algunos procambiemos también como Cornejo en Mendoza y también el tercer malón lo denuncia respecto de Jujuy sino también viene la vieja idea que le había pasado le había impuesto el fondo monetario que quiso llevar delante Méndez que era conservador liberal como ellos no peronista que era destruir la estructura provincial es decir vamos a bajar los gastos los gastos sumando provincias yo me pregunto si le digo a un yankee que a mi me chupa un huevo un yankee pero digamos de Oklahoma que vamos a destruir Oklahoma y lo vamos a sumir a sumar a Arizona yo creo que me saca tiros yo creo que las provincias tienen sus razones geográficas históricas y culturales de ser no se puede fusionar provincias y administraciones cada una tiene su administración está en la constitución pero ojo porque estos tipos vienen con esas ideas que es un poco también lo que vos dijiste la idea esa de que las provincias son inviables si si lo que es inviable es la dominación extranjera que ellos proponen y le quiero dar la entrada a Tupac Gómez secretario general de la CTA Avellaneda y quiero escuchar a un representante de los trabajadores a un trabajador hablando sobre qué ven en estas elecciones y cómo lo ven al monstruo de Mirey hola Tupac hola que tal buenas tardes buenas noches muchas gracias por esta invitación perdón por ingresar más tarde venimos de del cierre de campaña acá en Avellaneda que la verdad fue muy movilizador si bien hay veda por eso no hubo acto final pero si se hizo la caminata de la victoria que es la que replica la que la última visita de Néstor al distrito y la verdad es que lo vemos digamos vemos con preocupación como un sector de la sociedad tiene una no sé si decir desmemoria o banaliza la política a tal punto de creer que un personaje como Milley podría llegar a ser presidente digo hasta Macri es un estadista al lado de este muchacho y sabemos que no lo era un estadista ladrón entonces digo o olvidar que Patricia Burrich cuando habla de un país normal ¿no? toda la campaña te dice vamos a hacer un país normal olvidar que fue una de las ministras de la alianza que que recontraendeudó al país con el megacanje con el blindaje sosteniendo el uno a uno cuando ya no no era viable y que recortó un 13% de los salarios de los jubilados jubiladas y trabajadores estatales entonces pará creemos esto y los reprimió a los jubilados en el 2018 porque no solamente le recortó sino que los reprimió ¿te acordás? exactamente exactamente este esa persona digamos la normalidad que concibe es esa la de recortar derechos recortar salarios recortar derechos del mismo proyecto con López Murphy que querían arancelar la universidad pública entonces cuando uno escucha la plataforma o los dichos de Milley y los dichos de Burrich y de los engendros que los rodean uno ve que que tienen vasos comunicantes tienen vasos comunicantes de de una visión de Estado al servicio del gran capital no al servicio del pueblo y esa creo que es la gran diferencia con con lo que nos identifica por lo menos creo a quienes estamos acá con Unión por la Patria ¿no? que tenemos una visión de de país en la cual este nos duelen las cosas feas que pasan las cosas que hay que resolver y apuntamos a que se resuelvan no 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 si hay si hay pobreza apuntamos a que a que baje ¿no? a que a decir bueno liberamos la economía dolarizamos ponemos vouchers que pueda pagar vender tu riñón para pagar la universidad digo cosas que parecen sacadas de los Simpsons vos sabes que se dice que los otros dos candidatos ninguno habla de trabajo ninguno habla hablan de la economía de la deuda de la finanza pero de trabajo o hablan directamente Burrich habla de antikinerismo porque es otra cosa y este encima la candidata el candidato de ella en la parte de economía bueno tuvo sus cuestiones pero más allá viste que no hablan de generación de trabajo vos que sos este trabajador y y representante sindical es que volvemos a la a la misma cuestión tienen vasos comunicantes o sea representan una derecha eh a veces con una acuarela como para cambiar un poco eh sacarle un poco el olor a la naftalina eh de la derecha tradicional pero son eso o sea ya Burrich ni siquiera te pone los globitos de colores como hacía eh hacía su 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 anterior jefe político Macri eh Burrich ya directamente este pinchó todos los globos y te dice vamos a ir con represión vamos a este eh avanzar este contra lo que llaman mafias sindicales y la verdad que 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 a mi me ofende me ofende me indigna y me ofende que me trate mafioso una persona que sabemos que fue parte siempre de gobiernos que transaron con mafias entonces interrumpa Tupac en el spot se ve cuando que fue contra las mafias en un debate con Hugo Moyano y el debate que en ese momento se estaba dando es porque Hugo Moyano le reprochaba que le haya bajado el salario a los empleados estatales y a los jubilados estaba defendiendo a los trabajadores y a los jubilados Hugo Moyano y ella habla de mafioso de si y no olvidemos personal la mafiosa es ella no olvidemos el tema de la billetera de la Banelco con la que querían recortar adicionales este en o parte del sueldo que hubo un tema de soborno en su en el gobierno que ella integraba y no olvidemos que está hablando una discípula o con sus temas pero una lateral digamos de Macri que va a hablar de mafia si a Macri lo están estudiando inclusive los especialistas en la mafia es increíble ¿no? por eso mismo entonces tienen si hay que reconocer lo que hay que reconocer para poder desarticularlo es las habilidades que tienen yo recién durante la la marcha de la caminata de la victoria hablaba con una compañera de otra organización y y analizamos la cuestión discursiva de de una persona nefasta y negacionista como Villaruel ¿no? la capacidad psicópata de darte vuelta lo que estás diciendo o lo que está diciendo el interlocutor para hacerte decir cosas que no dijiste es sofista es tan sofista no tiene una verdad de fondo si 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 y digo eso también es preocupante más que mi ley te diría más que mi ley porque esta persona Villaruel tiene parte parte de quien la la apoya es el viejo partido militar no nos olvidemos que atrás está ese viejo partido militar que que no fue el que entregó todo toda la sangre que tuvo que entregar en sí mismo Malvinas fueron ustedes Héctor fueron los combatientes los reales los que realmente combatieron en Malvinas son esa casta militar ya que le gusta hablar de casta esa casta militar el padre fue sancionado si recuerdan por no haber jurado por la constitución durante el gobierno de Alfonsín este es decir tiene un partido militar que que busca y reinstalar la idea de los demonios la guerra la guerra sí la tria de los demonios que que acá no hubo un genocidio que y eso es peligroso es peligroso porque ella tiene un poquito más de cuerpo que mi ley digamos el día que como veterano recuerdo haber visto una documental sobre Malvinas y un reportaje a un personaje siniestro como era el general Heig que era el secretario de estado norteamericano durante el conflicto de Malvinas y que se ofreció como mediador vamos a ponerlo entre comillas entre Gran Bretaña y Argentina en los primeros meses del conflicto abril mayo y y el tipo comentó el tipo que fue comandante de las fuerzas norteamericanas en Vietnam fue director de la CIA en épocas de Gerald Ford si no me equivoco y el tipo dijo que en un momento con la junta militar con Galtieri a la cabeza les dice pero ustedes están seguros de lo que van a hacer saben que se involucran en un conflicto armado tienen alguna experiencia en eso y Galtieri le respondió por supuesto si hemos ganado la guerra contra la subversión a lo que Hayd le dijo señor por las informaciones que tengo eso no fue una guerra fue una cacería de patos y fue un personaje siniestro como Hayd si yo te quiero decir otra cosa vos sabes que en este programa Tupac y a todos los compañeros que están allí en esta jornada siempre le decimos Villarreal mirá que nosotros fuimos los colimbas de los militares de la dictadura y sabemos quienes son o sea nosotros no nos van a engañar y otra cosa por eso nos tenían miedo cuando volvimos de allá y otra cosa esas fuerzas armadas reprimieron a nuestro pueblo para establecer el neoliberalismo y para establecer dos doctrinas norteamericanas es decir extranjeras que era la seguridad nacional y justamente el neoliberalismo ¿dónde hay patriotismo en eso? ¿que los militares que violaban en los centros candestinos de detención son patriotas? ¿violación patriótica? ¿o los que se robaron en el EAN 78 o en la misma en la compra de armamento que era corrupción patriótica Villarreal acá el tema en este programa lo decimos bien claro y ahora quería escuchar un poco a Gabriela Sanpedo también sobre este tema sobre los temas que quiere hablar que Meirey Martínez Dios y Villarreal es Videla esa es la verdad para nosotros no sé ¿vos qué pensás Gabriela? las comparaciones siempre son rechazadas ¿no? cuando uno compara a una persona con otra pero más allá de la comparación que está es atinada hay un riesgo enorme en esta votación entonces necesitamos que todos participen que nadie vote en blanco que nadie vote blanco el que no está de acuerdo lo anule que es una opción es una opción un poco más elevada que el voto en blanco porque uno participa diciendo no estoy de acuerdo el voto en blanco es un infantilismo que deja a merced de quienes en ese momento tienen más votos sea quien sea sin la responsabilidad de la elección nosotros necesitamos que todos participen y que en el campo nacional y popular que es el campo amplio donde todos y todas y todes están incluidos más allá de que las últimas medidas en estos cuatro años ¿no? no hayan alcanzado a todos todas y todes más allá de ese error de esa falencia que viene a cuenta de los cien años de deuda por supuesto que ha sido un yunque muy importante y que lo han dejado a propósito para no poder remontarlo fácilmente si lo hemos si lo hemos remontado pero no hemos alcanzado el objetivo de todos todas y todes sin embargo es el campo nacional y popular el que incluye el que ampara el que considera el que permite la participación pedimos la responsabilidad excelentes consideraciones cívicas sobre todo la parte técnica que hablaste sobre el voto eso es muy importante gracias Gabriela bueno ahora estamos llegando a los últimos nueve minutos y quisiera una opinión para nuestros compatriotas de todos los que estamos presentes empezamos por Hipólito que está con la garganta chapelota que le dirías a nuestros compatriotas así puede Víctor si estamos ahí con los últimos el último tirón tenemos que pedir que voten por ellos que voten pensando en su familia en sus hijos en sus nietos en el país que desean me parece que un voto con odio un voto con bronca hoy escuchaba yo al gobernador decir cuando a uno se le rompe el auto no agarra y lo prende fuego el auto y mejora las cosas cuando a uno se le rompe algo en la casa no le ponen una bomba no la dinamita y se solucionó el problema me parece que no no hay solución posible a través de la dinamita no hay solución posible a través de una motosierra justamente si hay algo que nosotros necesitamos es un estado presente Axel lo ha venido haciendo creo que de manera muy muy pero muy buena durante estos cuatro años me parece que lo que necesitamos justamente es todo a la inversa de lo que ellos proponen que es más educación pública más salud pública más trabajo más producción más soberanía me parece que que no hay ninguna respuesta por parte de ellos me parece que no es una cuestión de colores políticos no es una cuestión de banderas no es una cuestión de de que nosotros no queremos acordar con lo que ellos proponen porque no hay propuesta de ellos exactamente en realidad en realidad lo que ellos hablan es Patricia Burrich habla del exterminio de un partido político o el exterminio de que las personas integran ese partido político que en principio tendría que ser el kirchnerismo por otro lado los libertarios y mi ley a la cabeza hablan de la destrucción del estado hablan de la destrucción de todo lo público me parece que nada bueno puede venir de esas propuestas de odio y nosotros podemos tener y podemos coincidir en un montón de errores que habremos cometido podemos ponernos de acuerdo y decir cuántas cosas tenemos que cambiar dentro de un proyecto nacional y popular pero bajo ningún punto de vista vamos a aceptar entregar las banderas entregar los derechos conquistados entregar la sangre derramada de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos entregar la sangre de los compañeros que dieron su vida en Malvinas me parece que que nosotros verdaderamente merecemos tener un país mucho más digno como históricamente decimos con mayor justicia social con mayor soberanía con mayor trabajo con mayor producción mayor dignidad y esa dignidad todo eso que nosotros anhelamos está en manos del peronismo así que ojalá Dios quiera la gente en esta recta final tome conciencia de lo que se pone en juego que están en juego los destinos de la patria no solamente es una elección de cuatro años va a cambiar el modelo podría llegar a cambiar el modelo de país podría cambiar el modelo fíjate lo que hizo Mauricio Macri apenas asumir fue destruir 12 años y medio de kirchnerismo 12 años de restitución del salario Cristina se fue con el mejor salario en dólares hoy fíjate cuando tenemos la moneda devaluada me parece que no podemos volver a permitir que la derecha llegue con el voto de los compañeros y las compañeras así que hasta la victoria de siempre desearle lo mejor gracias por por esta invitación con muchísima confianza ojalá Dios quiera prevalezca la la cordura prevalezca la otra vez también decían no sé en qué entrevista decían hay que votar al al más cuerdo no es tan difícil esta elección me parece que es una de las elecciones más fáciles que hemos tenido simplemente anda y vota al que te parece un poquito mejor del resto y ahí vas a votar mejor así que abrazo enorme para todos y todas a votar la bandera argentina el 22 a votar la lista completa y a tratar de reconstruir la patria que nos necesita todos y todas exacto a votar a unión por la patria y recordemos que el modelo de mi ley no es nada nuevo lo aplicaron Videle Martínez Dios lo aplicó el menemismo lo aplicó de la ruda y al final lo aplicó también Macri con distinto grado pero lo aplicaron y ahora quisiera oír la opinión para los compatriotas de Tupac bueno coincido totalmente con lo que dijo el compañero Hipólito que hay que votar con 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 esperanza de que siempre se puede estar mejor pero también con la memoria de que también se puede estar peor no es lo mismo un proyecto de país que que el otro proyecto difuminado en dos líneas ¿no? muy bien lo sintetizo muy bien ¿no? una habla de exterminio de genocidio habla de exterminio de dinamitar de romper de destruir y otra habla de construir y de mejorar lo que hay que mejorar esta gente no te habla de mejorar nada te habla de romper y y de digamos y de lastimar y digo no no es lastimando que se corrige no no es rompiendo y y tenemos que 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 eso que votar con con la conciencia de que de que el único proyecto que propone una mejora para todo el país y para digamos para la patria grande es Unión por la Patria muchas gracias Tupac y bueno lo quiero escuchar a Florencio tenemos poquito minutos pero te escuchamos no eso cierre con respecto a lo que conté sobre ese personaje siniestro que era el general Heig mediador en el conflicto de Malvinas entre las partes secretario de Estado o sea canciller de Estados Unidos la conclusión no para los negacionistas una persona que estuvo involucrada directamente en la operación Cóndor porque si fue director de la CIA en los 70 estuvo involucrado directamente en la operación Cóndor le haya dicho a la junta militar en abril del 82 que la guerra esa guerra del 70 que iniciaron en el 76 con el golpe de Estado había sido un triunfo de los militares del partido militar contra la subversión les haya bajado les bajó de un ondazo el concepto de que habían ganado esa guerra diciéndoles que de acuerdo a la información que él tenía era una cacería de patos bueno si la persona que estaba involucrada o que tuvo que ver muchísimo con la operación Cóndor les decía eso muchachos como se dice siempre como es la frase relevo de pruebas a concesión de parte relevo de pruebas si quería saber si Gabriela quiere decir muchas gracias Florencio si Gabriela quería redondear ese concepto que dio sobre ir a las urnas participar sí es muy importante que todos estemos presentes que todos estemos presentes no especulando que hay alguien que hay algunos que pueden solucionar el problema no el problema lo solucionamos entre todos y el todos todas y todes entran en el campo nacional y popular entran en UP ahí es donde tenemos que estar perfecto totalmente de acuerdo bueno compatriotas se acaba este programa y no hay nada fácil en la vida ustedes lo saben todo es lucha los que te prometen un paraíso terminan haciendo un desastre porque lo hemos escuchado muchas veces ustedes ven que algunos candidatos yo por ejemplo voto y apoyo a Unión por la Patria pero digamos el actual candidato que es masa va a los problemas específicos el otro te habla de que tiene genérica de una escuela de economía que ni siquiera va a la escuela de economía va a la valoración que se hace sobre la utilidad en la ganancia como única meta de las personas vamos si vos tratas a tu familia nada más que como la ganancia se acabó el afecto paternal se acabó el afecto paternal se acabó el afecto mínimo entre hermanos puede que todo se haya esté podrido pero no vamos a votar al que quiere que todo se pudra pensémoslo compatriotas y sobre todo vos que sos una persona joven que no encontrás donde encajar te decimos que lo que van a hacer los libertarios y los proclamiemos es desencajarte porque ellos proponen todo para el que tiene plata una sociedad para pocos y vos te estás abriendo camino con mucho esfuerzo te va a servir mucho más los planes sociales y hablamos de planes sociales hablamos de ayudarte a estudiar ayudarte a trabajar además en un mundo que está cambiando mucho con el trabajo porque te hablan mucho del trabajo de los demás pero ellos se la pasan ganando plata en la timba financiera así fue el matrimo y así es mi ley entonces abrí los ojos compatriota no es todo lo que hay en un celular o por lo menos es vos el que elige lo que haya en el celular y no que te lo manden ya cocido para que obedezcas a estos técnicos extranjeros que sirvieron a Trump que sirvieron a Bolsonaro y que vienen a servir a mi ley porque hacen lo mismo pensá quienes piensan en tus problemas y que piensan resolverlo desde nuestro país es así es unión por la patria y el nombre está bien puesto y si hay algún error lo vamos a salir juntos a la calle a exigir que se cumpla con lo que se debe cumplir pero primero saquemos a los enemigos de nuestro país saquemos a los libertarios y a los pro cambiemos votemos patriotas votemos unión por la patria y como decimos siempre cuando hay un acto están las autoridades nacionales provinciales municipales los artistas los industriales y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes y recuerden al momento de votar son los soberanos no por un tema de bronca porque estos cuatro años fueron difíciles vamos a hacer estallar el país nos vemos la semana que viene puede ser una sugerencia nos pasamos con el tema de Quilapayun bueno si nos da el tiempo lo que pasa que estamos dos minutos un abrazo un abrazo el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo